El agua se moló caleta en entrar, One Si, One Hasta que perdamos tiro ¿Cierto? Claro ¿Aquí? ¿Entramos todos por túnel? ¿Ruchamos túnel? No me gusta atacar One, ruchamos túnel One, ruchar túnel es la peor idea de la vida, One Puede salir bien, One, si es turno pistola O puede haber una race que tira una bomba y nos mata a todos, buena idea O puede que no O puede que la tira y nos mata a todos, buena idea O puede que la tira y nos mata a todos, buena idea O puede que la tira y nos mata a todos, buena idea Arrean ¿Tienes hijos de puta? Baja 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 Por las esquinas Por las esquinas No sabía que hueá era No sabía que hueá era No sabía que salía Según Pero aquí sí se puede Cuidado con esa bomba Ah, la tiro como al pico po Silenciadete Bastante troll cuando estaba acá a salir ahí hueán ¿Para quién soy yo para quejarme? ¿Para quién soy yo para quejarme? Te estoy sanando Ah no me sana a mí, muy bien grasa Un enemigo siguiente ¿Cómo que tiros me pusieron? Uno, dos, tres, cinco, seis, siete tiros po weón Facilito Podrían haberte puesto más po weón Me dejaron sin rodillas Fue lo que le hispan en las puras piernas A ver, uno, dos Ah no Dos no más Fueron en las piernas Dos no fueron en el cuerpo La pistola pulida de lejos no reganás Ah pusieron cuatro en el cuerpo Y las cuatro fueron Veintidós po weón Veintidós un tiro al cuerpo Después de los treinta metros O sea, de los treinta a los cincuenta Después de los cincuenta ¿Cuánto pegarás? Eh, no Yo creo que Yo creo que no hay más de cincuenta O O lo omiten siempre en el momento No sé No hace daño así Te pierde la bala Si ¿Es que eso hay? No, no pasa eso ¿Dónde vas? No hay locuma Te estoy mirando Yo la mate, es mi arma Ahí está Arriba La Sage pidió geleo Allá Me explica Mata a la santa Me pide una palita Ahí está Oh, me padeó Me pide una palita Oh, me padeó 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 ¿Es el hombre? Yo el hombre Si Ahora no estoy culiado Acá No, pero no se mueran todos Pocón Yo mero Un enemigo sigue en sí Uy, me lo mando pa' ti Estoy paracorronero Corre perra Corre Corre Ah, ya no alcanzan todas las casas Toda la misma Bueno, tenía 7 de vida Recogiendo la banda A la mitad del mapa Me llegaba a salir por la espalda Me miraba a feo Y me mataba Claro Saltaba Y caí agachado Me moría Básicamente Tengo una sheriff y una guardian Apuró tapear en la cabeza Vamos a ver si sale Oye, hablando de tapeo Estaba viendo un video Que mostraba Como los hitbox De la cabeza De mi cuerpo en general Y el de la cabeza De la cabeza Aguanta, estaba disfrazado El de la cabeza El de la cabeza Empieza como casi desde el cuello Es la mayoría de los campeones Hazlo mejor Estaba con la normal Yo no sabía esa hueva Entonces si apuntáis al cuello Igual te lo puede marcar como este Ah Hay una arriba, ah negro Un enemigo siguiente Me mataste a C No, me mataste a C No, me mataste a C Ah, está en B1 Planta, planta, planta Planta, planta Para ulti, ya la tengo Pero no importa Puedo comprar ulti ¿Qué quieres? No Pidanme por favor Cualquier cosa Menos una short Necesito un drop Igual tengo 8 lucas ¿Alguien quiere algo? No, gracias Este arte ha comprado a ti mismo Yo tengo 100.000 Pero... Pide una... Una vandal ¿Para qué haces? Tengo una guardian ¿Obas? ¿Obas? ¿Es el monte ? ¿Keep que enza? ¿Mi vez? Lo he visto ¿A dónde? ¿Es el monte? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no O sea, bueno son dos El homen, ah esta ya Cuando puta la guayana no encontre a nadie Se me escaparon todos los culiados Yo ahora tengo una banda el po' Estos nuevos amigos no son muy amigables Este no tengo ni que comprarle Stonks Stonks po' Yo tengo 8000 luke Tengo 9 luke Es que no se rinden Pírala po' Pero cómprate un operator y ten ulti No te escuché Ese es el negro Ese que tiene ulti Un enemigo Descargando Me costo darle Yo tambien pero en la casa La neon come creo Buena ulti la neon No 130 A tu izquierda A tu izquierda Un enemigo Menos mal Esa no era la otra buena 27 le pegas La sky está en la Me diría que va a salir por aca arriba No Pero veo un puro lao Déjame tranquilo Esta buena va a mirar CT Creo No, no está mirando nada Tengo que mirar Tengo que mirar algo La vi Para que vea Para que vea Para que vea medio No, el negro se conecta Yo lo mas quebro no la vi Era para que viera para allá Pero está mirando medio Mira tu CT one No puedo De hecho No Ahora está mirando CT Mira cuaca wea Parece que no No va a venir Mira lo que sea Último jugador en pie Si se puede Ah, está lo mismo Me pego el headshot la maraca Va a dar los 4 wea Va a dar los 4 wea Va a dar los 4 Va a dar los 4 Y el negro se calla Vamos, tengo cosas que hacer Va a darle Va a darles ventaja Que no sea tan fácil Seguro que por eso Lo hizo el negro No, porque se le haya cortado la luz No, no, no No, no, no A ver si volvió a conectarse Vamos todos pipas Vamos ping Y con 300 de ping Mmm, un ping picado No, yo voy a mirar medio No, yo voy a mirar medio El negro volvió Pero no a Discord Oh, pusieron un humo acá Ah, sí Ah, sí Se volvió El enemigo detectado en A Lucharon un B o en Creo Hay unos que lucharon un B creo Daneo Y se murió No, no no Se va a atacar No Social ¿Me mataste? No Uff Tienen dos hechos en la bosa Lindo hechos en la bosa Cuidado ¡Negro culiao! ¡Ah! ¡Se cayó de nuevo! ¡El negro culiao se cayó de nuevo! No, negro... Ahí me salió de la vista El callo me falló todo Yo dije que el negro me cubre, una pija estaba en una esquina ahí Dándose cabezazos con el muro Ya ni plantee la bomba, quería sacarle aquí Los culiao se va a la chuta Si Habia ultiado nada, pero cuando cayó que entramos tres se fue a la mierda Fue a fallar tiros a medio Volvió el negro o no volvió el negro ¡Vaquiargi! Conchito, vale Que bueno, porque te caí tanto ¿Como? Vigilando aquí Ah, pero se te había caído el internet Se me cortó la luz Ah Buena negro Siempre confiante y nunca lo dudé ¡No! ¡Atra! La buena mala Bueno, hasta ahí la raíz Estaba con un espectro Bueno La weá Yo así no voy a poder No voy a poder pegar Voy a medio pico Espera encontrarme a alguien acá Pero pare que nos juntemos Nooo la weá Triste Fua Cagones Que weá No le gustó la pipa No, parece que no No le gustó la pipa No le gustó la pipa